En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! Y es que rescatan pescadores falconianos de la embarcación Vanessa del Valle. Pasadas las 3 de la tarde de este miércoles llegaron al muelle de la estación Guardacostas Punto Fijo de la base naval Juan Crisóstomo Falcón, los 6 pescadores de la embarcación Vanessa del Valle, la cual se encontraba accidentada cuando realizaba labores de pesca en los alrededores de la Macoya, específicamente un área denominada Boya 4. Los tripulantes rescatados responden a los nombres de Edward Irauskin, de 23 años, Casey Ávila, de 30, José Bonipa, de 62, Franklin Dario Zavala, de 42, Antonio Balmore, de 37 y Junior Lugo, de 38 años, todos oriundos de Punto Fijo y residentes en La Bosta y Las Piedras. En el Hospital Naval T.N. Pedro Manuel Chirinos, a donde ingresaron los rescatados para revisión médica, Franklin Dario Zavala, relató que el lunes 23 de mayo se averiguaron los dos motores de la lancha Vanessa del Valle, matrícula AMMTP E0754, la cual salió de las piedras el pasado martes. Realizan Expoferia Agropecuaria Regional en el marco de los 495 años de Coro. Con miras a celebrar los 495 años de fundación de la ciudad de Coro, el gobernador Víctor Clar anunció la realización de la Expoferia Agropecuaria Falcón 2022. El anuncio se realizó en las instalaciones del Parque Feliar Don Pablo Saer, de la capital falconiana, espacio que está siendo rehabilitado de manera integral en sus diferentes áreas, tanto internas como externas, en articulación perfecta con las diversas secretarías de la Gobernación y la Alcaldía del Municipio Miranda. En este sentido, Clar detalló que un equipo multidisciplinario de más de 250 trabajadores están abocado en la restauración de esta importante obra que espera ser entregada en el marco de la mencionada feria productiva en el marco del aniversario de la ciudad. La rectora de la Universidad Nacional Experimental, Francisco de Miranda, constató en una visita la franca recuperación del complejo académico Los Perosos. Este espacio representa un patrimonio regional que caracteriza a la fuente formadora de profesionales para el desarrollo del país. La máxima autoridad de la UNEF apuesta junto al personal obrero, administrativo, docentes y egresados a la pronta reactivación del recinto educativo. Dentro de las ideas destacadas, la integración de grupos de servicio comunitario de cara a la recuperación de 300 pupitres aproximadamente, el personal obrero de planta recomendó abordajes de limpieza en el área interna. Oficinas además solicitó a las autoridades atender temas prioritarios como la reactivación de servicios de agua, fortalecimiento de la seguridad, las cuales están dentro de la planificación previstas. Estas propuestas van a contribuir al logro de las metas de una forma oportuna y exitosa, expresó la rectora. Amigos, de esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que ya regresamos con más información. En transmisión, Falconía Inicio del espacio publicitario Como Shanghai, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Shanghai disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Shanghai, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Shanghai en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Shanghai, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Line. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Amigos televidentes, ya estamos de vuelta con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? Otra de las notas más resaltantes hasta el momento y es que rescatan a seis marinos en Peñero a la deriva en el Golfo. Una embarcación que se encontraba a la deriva entre la Macoya y Jacuque con seis tripulantes a bordo fue localizado por un barco pesquero polivalente en el Muelle Pesquero de las Piedras. Se conoció que posiblemente se trate de la lancha Vanessa del Valle, la cual zarpó de las piedras hace unos diez días aproximadamente. Sin embargo, familiares y allegados del barco Santo Amaro II permanecen en las instalaciones del Muelle con la esperanza de que sean ellos. Pues al parecer los náufragos manifestaron que rondaban los 16 días a la deriva. Autoridades de INEA y Capitanía de Puerto, así como los cercanos a los pescadores, esperan por el arribo de las embarcaciones para poder despejar las dudas sobre el caso. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordena acelerar transferencias de activos al Poder Popular. El presidente Nicolás Maduro ordenó este miércoles acelerar la transferencia de activos de almacenes inmobiliarios al Poder Popular con el propósito de que puedan crear su sistema de distribución en una nueva etapa. Durante una locución transmitida por venezolana de televisión, Maduro indicó que Venezuela cuenta con 49.178 consejos comunales, 3.640 comunes y 40.640 organizaciones socioproductivas. En este sentido, el mandatario informó que el 11% de los consejos comunales se ubican en el estado de Zulia, por lo que ordenó a su gabinete de gobierno apoyar al pueblo, darle recursos, logística y asesoría técnica. Detalló que el 35% de las vocerías de los consejos comunales han sido refrescadas con el apoyo del Consejo Nacional Electoral y aseveró que 65% de las vocerías faltan para ser renovadas con el voto popular del base. El jefe de estado instó al Consejo del Ministro acelerar la transferencia de activos de almacenes y de todo tipo de inmobiliario a los consejos comunales y al Poder Popular para que puedan crear su sistema de distribución, su abasto en nueva etapa. La alcaldía del municipio, Miranda e Hidrofalcón inician abordajes mancomunados. Andrés Maldonado en su condición de gerente o presidente de la hidrológica de aquí del estado de Falcón y este servidor Abel Petit, vamos a emprender para beneficio de nuestro pueblo en el municipio de Carirubana. Con un plan en conjunto, cero botes de agua, atacando la problemática de fugas de aguas blancas y también un plan en conjunto para sustitución, mantenimiento a varias redes de aguas servidas que en este momento tienen problemas en nuestro municipio de Carirubana. En esta primera fase de las mesas de trabajo que ya venimos sosteniendo durante estas tres últimas semanas, ya se han determinado la cantidad de sitios a intervenir. Vamos a arrancar con ocho en el tema de las tuberías de agua servida, donde aproximadamente son 548 metros lineales en ocho intervenciones que se van a hacer, sobre todo en esta primera fase en la parroquia norte. Nosotros hemos hecho un primer diagnóstico de 6.000 metros de colectores a sustituir en el municipio de Carirubana para estabilizar el tema de las aguas servidas y de tres estaciones de aguas servidas que vamos a rehabilitar. Ya comenzamos con los trabajos en la estación Manaure, que impacta directamente al colegio Araguané y a todo Sarabón. Vamos a recuperar las estaciones en las piedras, la de la Salineta, allá en las piedras, y en Antiguo Aeropuerto, la Chinita, que fue vandalizada. Es el plan de recuperación de estaciones del bombeo, y en la primera fase vamos a comenzar una ejecución, esta misma semana, de 600 metros de colectores, priorizando Antiguo Aeropuerto, la parroquia norte. Hemos detectado allí 30% de las afectaciones de aguas servidas del municipio están solo en Antiguo Aeropuerto. Es un tema que nosotros vamos a abordar de manera urgente, como una emergencia en conjunto, y vamos a priorizar entonces, en esta semana, en estos días, ocho sustituciones de colectores. En la sector 5, vereda 35, entre vereda 46 y vereda 42 de Antiguo Aeropuerto, vamos a sustituir 16 metros de colectores, 100 metros de colectores y 16 de empotramiento. En el sector 6 de Antiguo Aeropuerto, en el sector 5 de Antiguo Aeropuerto, calle 8, avenida 3 y calle 5, sector 7, calle 7, entre avenida 4 y vereda 46, avenida principal de Antiguo Aeropuerto, entre boca de visita intermedia y calle A, sector 1, vereda 28, entre calle 21 y vereda 19. En el sector 3, vereda 30, entre vereda 1 y avenida principal de Antiguo Aeropuerto, están las casas 2 y 4. Y el sector 3, vereda 13, entre calle 2 y vereda 16, para un total de 548 metros exactamente, y 130 metros de empotramiento. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de Se Nos Dicieron Qué Pasa. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como rafalclinatv para más información. Ya venimos. Gracias. 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 En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón Con el más alto nivel académico Tu gran oportunidad de crecer profesionalmente En carreras como licenciatura en procesos gerenciales Licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos De importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales En el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero Para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación ISO 9001-2008 Una marca que exalta la excelencia de Caderco Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad de regalo Por cada 50 puntos que acumules ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora Un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente Por ello, no paramos de crecer Ahora disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar Charcutería, hortalizas y mucho más Bodegón Hermanos Gubella Te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravent Frente a Supercauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre cerca de ti Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario En transmisión Falconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Adiós televidentes Estamos de vuelta con más información en su noticiero Que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión El Tribunal Segundo Municipal de Control de Ciudad Bolívar Dictó medida privativa de libertad contra dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana Funcionarios de la Delegación Municipal Punto Fijo Tras un minucioso trabajo investigativo Detuvieron a un hombre apodado El Maracucho Quien integraba al grupo Amponil Los Valencianos Siendo el encargado de ubicar y suministrar información de las posibles víctimas El delincuente quedó identificado como César Emilio Oquendo de 40 años Quien tiene registros policiales por colusión con funcionarios judiciales o auxiliares Por la Delegación Municipal Los Teques Estado Miranda Este se encargaba de estudiar a las posibles víctimas para luego ubicar información vital Y suministrársela al resto de los integrantes aprehendidos anteriormente Para que ejecuten los robos en el centro y occidente del país Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que ya regresamos con más información En transmisión, Falconía Inicio del espacio publicitario ¿Necesitas realizar el cambio de aceite para tu vehículo? No busques más En Argos Lubricantes y Bracho Import Somos tu solución Tenemos los lubricantes nacionales e importados Sintéticos, semisintéticos, mineral y mucho más También tenemos filtros, valvulinas, batería y todo lo que necesitas para consentir a tu automóvil Argos Lubricantes y Bracho Import Ubícanos en sus dos direcciones Avenida General Pelayo Edificio Pirelli En la Puerta Maravén Y en la calle Acueducto Entre Altagracia y Colón de Caja de Agua En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable De todo y para todos, en minimarket Mirasol Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte Minimarket Mirasol, frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Frutas y hortalizas Santo Niño Del campo a tu hogar Toda la frescura de las más sanas hortalizas Legumbres, frutas y verduras Frutas y hortalizas Santo Niño Al final de la Avenida Bellavista Frente a la Placita Y en su nueva sucursal de Santa Irene Frente a la Farmacia La Familia Te espera con la mejor atención Calidad, variedad Y por sobre todas las cosas Los mejores precios y con punto de pago Rápido, eficiente Que nunca falla Frutas y hortalizas Santo Niño Con amplio y seguro estacionamiento En sus dos direcciones Final de la Avenida Bellavista Frente a la Placita Y en Santa Irene Frente a la Farmacia La Familia Ferretería Angelo El mayor stock de artículos para carpintería Plomería Cerrajería Electricidad Y ferretería Lo encuentras en Ferretería Angelo No des más vueltas En Ferretería Angelo Consigues todo lo que necesitas Para reparar tu hogar Herramientas Bombas de agua Grifería Y la mejor atención Y asesoría Tradición y responsabilidad En Ferretería Angelo Y por los precios Ni te preocupes Nos adaptamos a tu presupuesto Ferretería Angelo Urbanización Casacoiba Justo diagonal Al Liceo Mariano de Talavera Chadiña Tu minimarket preferido Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera Para que disfrutes De todo lo que necesitas Con la mejor calidad Variedad Y precios Sin competencia Todo en un solo lugar Carnicería Hortalizas Verduras Víveres Productos de limpieza La bien fría Y mucho más Con la excelente atención Que nos caracteriza Chadiña En la Avenida Intercomunal Alí Primera Al lado de Panadería Chadas Chadiña Tu minimarket preferido Te esperamos Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Amigos, estamos de vuelta En la Emisión Estelar De su noticiero ¿Qué pasa? De hoy jueves 26 de mayo El presidente De IMACEO Miguel González Lleva adelante Proyectos en materia De saneamiento ambiental En Carirubana En cumplimiento De la premisa De la gestión municipal Del alcalde bolivariano Abel Petit De optimizar El servicio De aseo urbano Mediante un plan integral De recolección Manejo Y disposición final De desechos sólidos El presidente De IMACEO Miguel González Lleva adelante Proyectos en materia De saneamiento ambiental En Carirubana El funcionario Resaltó que Por alineamiento De la alcaldía Avanza en optimización De operaciones La recuperación De la flota De camiones Compactadores Y el mantenimiento Preventivo De los equipos Para alcanzar Una meta De colectar 200 toneladas Diarias De desechos Resaltó también Que con pasos firmes Avanza La recuperación Del vertedero De Tiguadare A través de una zona De control ambiental Que será transitoria Hasta que entre En operación El relleno Sanitario Un adolescente Mata 14 niños Y un maestro En escuela De Texas Una balacera En la escuela Primaria Rock En Ubal De Texas Cobró la vida De 14 estudiantes Y un maestro Este martes Confirmó el gobernador Greg Abbott El atacante Estaría muerto Según las autoridades El gobernador Dijo en una Conferencia De prensa Que un residente Abrió fuego En la escuela Primaria Ubicada A unas 85 millas Al oeste De San Antonio Es el tiroteo Escolar Más mortífero En la historia De Texas Y ocurrió 4 años Después de que Un hombre armado Matara a tiros A 10 personas En la escuela Segundaria Santa Fe En el área De Houston Disparó Y mató Horriblemente De manera Incomprensible A 14 estudiantes Y mató A un maestro Dijo el gobernador Y agregó Que dos oficiales Resultaron heridos A tiros Pero se esperaba Que sobrevivieran Previamente En una publicación En Facebook El hospital Ubalde Memorial Había indicado Que recibió A 13 menores En la sala De emergencias Y dos Más Que no tenían Signos vitales Dos de los niños Heridos Después fueron Trasladados A un hospital De San Antonio Y uno más Se encontraba En espera De traslado A ver De esta manera Hacemos otra pausa En la emisión estelar De su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí Que ya regresamos Con más información En transmisión Falconía Inicio del espacio publicitario Como Changái No hay El mejor sitio De la ciudad Para comer a gusto Con su familia E invitados Exquisita comida Y a los mejores precios En el Centro Comercial Changái Disponemos de locales comerciales Con todos los servicios Para su empresa O negocio Venga al Centro Comercial Changái Ubicado en la Avenida Jacinto Lara Y Changái En el Centro Comercial Las Virtudes Abierto todos los días De 7 y 30 de la mañana Y hasta las 8 y 30 de la noche Changái Algo más que una pizzería Y es el legado Del Chino Line Grupo Besada El de todos tus días Son más de 35 años Que nos han caracterizado Como la empresa líder En el Estado Falcón Nacimos en la península De Paraguaná Hemos crecido con nuestras sucursales Hiper Besada La Puerta Y Bodegón de Nacho Import Hiper Bodegón Besada Distribuidora Besada Besada 2 Bodegón de Nacho De Paraguaná Farma Besada Besada Express Son más de 35 años de éxitos Siempre recordando De dónde venimos Somos Grupo Besada La marca preferida Por los paraguaneros Y con referencia nacional Para los visitantes Gracias por aceptarnos Y seguimos adelante contigo Porque el Grupo Besada Está de moda Grupo Besada El de todos tus días ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Fin del espacio Publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Amigos televidentes Y continuamos En su noticiero Que pasa transmitido Por acá Por Falconia Televisión A continuación Les presentamos El segmento De salud y bienestar Con el doctor Roger Saavedra Bienvenidos sean todos A su sección salud Del noticiero que pasa Soy el doctor Roger Saavedra Es importante Seguir emitiendo Algunas noticias Relevantes Con respecto A la pandemia Sobre todo Ya en este momento Donde pareciera Que la Diminución de casos Ha sido progresiva Recordemos Que esto se va a convertir En una endemia Y que como una endemia Vamos a aprender A vivir con ella Como siempre lo he venido Explicando En programas anteriores Considero Como una opinión Personal De que la medicina Cambió radicalmente Hay una medicina Pre-COVID Y una medicina Post-COVID Porque la mayoría De las enfermedades Crónicas Que el paciente Tiene Estaban atribuidas En un proceso Informatorio Crónico Que se agravó Con infección Por COVID Y es ahí Donde Todas las investigaciones Científicas Están realizándose Para buscarle Una solución Tanto al post-COVID Al síndrome post-COVID Que es lo que voy a hablar Ahorita Como a las enfermedades Crónicas Porque uno va De la mano De la otra Este es un artículo Publicado En una revista Muy famosa Que se llama Células Del año 2022 Y más o menos Emite Algunas enfermedades Raras Atribuibles Al síndrome Post-COVID Fíjense A nivel Cerebrovascular En el cerebro Produce Una enfermedad Que se llama Arteritis De células gigantes O sea Con enfermedades De los vasos sanguíneos Y el paciente Puede presentar Algún síntoma Parecido A una enfermedad Cerebrovascular O para que entendamos Una trombosis Otra enfermedad A nivel Cerebrovascular Es la información De los vasos sanguíneos Se llama Vasculitis Y también se atribuye A un síndrome Post-COVID Enfermedad muy parecida A una enfermedad Que se da En los niños Generalmente Que se llama Enfermedad de Kawasaki Que es una enfermedad También de información De los vasos sanguíneos Pero con ciertas Especificaciones Y se ve En los niños En los cuales Ha dado Post-COVID Y en algunos casos Adultos Produce Enfermedad Ahor De la Arteria más grande Que existe En nuestro cuerpo Que es de la aorta Inflama la aorta Y hay descritos Casos En los cuales Han fallecido Debido a esta Complicación Originada Post-COVID En el pulmón Puede ser Puede producir Fibrosis pulmonar Sarcoidosis Enfermedad vascular También Que conlleva Que conlleva Que el paciente Tenga una dificultad Para respiratorio Para respirar Crónica Y hay que darle La importancia Y el tratamiento Adecuado De este tipo Enfermedad Desencadena Artritis Reumatoidea En muchos pacientes Produce una Artritis Reactiva Produce Enfermedad Polinodular En miembros Inferiores Produce Neuropatía Periférica Bien severa Bien severa Ejemplo El cantante Venezolano Famoso Que hacía Dubo Con Nacho Este es más chino Creo Tiene una neuropatía Periférica Bastante importante Producto De un síndrome Post-COVID Que tiene Y otra enfermedad Bien rara Que también está Produciendo A nivel Renal Es que produce Nefritis Es decir Inflamación Del riñón Y puede producir Una enfermedad Aguda De insuficiencia Renal Post-sindrome Post-COVID Fíjense La gama De enfermedades Que tenemos Que estar Los médicos Presentes Ante cualquier Síntoma Que presente Un paciente Mayor O vulnerable Que ha tenido El COVID Es aquí Donde vamos A empezar A ver Mayor mortalidad De personas Afectadas Por este síndrome Así que Como médicos Tenemos que estar Muy presentes De todas Estas enfermedades Que pueden estar Asociadas A un síndrome Post-COVID Y que tienen Un tratamiento Un poquito Más específico Que si no hubiesen Tenido La enfermedad Por COVID ¿Ok? Como expliqué En programas anteriores Voy a tratar Hablar de otras Materias Con respecto Al mundo De la medicina A partir De esta semana Pienso Dar Unas Pequeñas Charlas Sobre Cómo Envejecer Con buena Calidad Y voy a dar Algunos Intens De todos Los aspectos Que yo Considero Más Importantes Para envejecer Con calidad Como en El ejercicio La actividad física El control De enfermedades Crónicas Elevar El sistema De inmunidad O sea Aumentar Las defensas Mejorar El estado De ánimo Mejorar La marcha Del paciente Voy a dar Una serie De instrucciones De cómo Un paciente Debe envejecer De una forma Adecuada Como tengo Muy poco Tiempo En el Programa Pueden Seguirme Por las redes Y ahí Voy a explicar Punto por punto Lo cual voy a empezar A analizar A partir de la semana Que viene Estén pendientes Para que Toda persona Adulta mayor Tenga una excelente Calidad de vida Que es lo que Andamos buscando Que la persona Adulta mayor Tenga una Que sea feliz Con sí mismo Y haga feliz Su entorno Familiar Dios los bendiga Hasta la próxima semana Amigos de esta manera Hemos llegado Al final De la emisión Estelar De su noticiero Que pasa De hoy jueves 26 de mayo Les recuerdo Una vez más Que nos pueden Seguir En nuestra cuenta En Instagram Como Arroba Falconeatv Para más información Y en mi cuenta Personal Como Arroba Grace Marquez Navas Y en el estado Grace Marquez Navas Hasta una próxima Emisión De su noticiero Gracias por ver el video.